Tener una nómina que no sea sujeta a la verdad. La medida que será implementada durante el mes de julio como parte de un plan piloto coordinado por la Contraloría General impactará al menos a 25.000 empleados públicos de acuerdo a las autoridades. Con el pago auditado lo que vamos a reconfirmar que cada servidor que reciba un cheque porque le está prestando un servicio al Estado, ya las decisiones se tomarán porque si no cobran entonces ya se procederá en las instituciones a tomar la medida pertinente. Durante una rueda de prensa realizada en Palacio Nacional, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que no hay dudas de que la medida generará ahorros importantes para el Estado, tras manifestar que se busca congregir las distorsiones del sistema como las denominadas nominillas y la duplicidad de nombramientos. Es un sistema que la Contraloría ha establecido con miras a auditar los mismos. Será la propia Contraloría en compañía de las instituciones ya mencionadas que harán los pagos. Entiéndase, personal de la Contraloría General de la República acompañará todo ese trayecto con un sistema que se ha establecido que obligará a llenar formularios, a presentar su cédula física y a tomar todos los datos que se habrán contrastado con las informaciones que en las plataformas diversas del gobierno se poseen. No hay dudas de que generará ahorros importantes. Entre las instituciones que pagarán por cheques a sus servidores este mes figuran los ministerios de Interior y Policía, Medio Ambiente, Deportes, Trabajo, Educación Superior, la Tesorería Nacional, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Migración y la propia Contraloría General. El plan, que ya había sido ejecutado a modo de prueba en los ministerios de Administración Pública, Interior y Policía, sin que se conozcan hasta ahora los resultados, se extenderá gradualmente a todas las instituciones del Estado de acuerdo a las autoridades. Las autoridades informaron que una vez concluyan las auditorías en la nómina pública, las instituciones volverán a ejecutar los pagos por depósito como es costumbre. Rocío Kiros, Noticias S.E.N.E.